Hola, yo soy Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astroacademy, tu escuela online y tu canal de YouTube sobre lo que nos apasiona, el mundo de la astronomía, la astrofotografía y el espacio en general. Hoy me encuentro en el Observatorio Astrogredos, enmarcado en las estribaciones de la Sierra de Gredos, en Ávila. Se trata del Hub de Innovación de Cosmoscape. Básicamente es nuestro observatorio de pruebas para testear toda la tecnología que posteriormente se va a ir implementando en nuestro hosting de telescopios. Dentro ya están algunos compañeros de Cosmoscape. Nos van a contar de primera mano lo que se hace aquí y qué tipo de tecnología se está instalando y testeando. Bueno, pues estamos ahora mismo en el interior del Observatorio Astrogredos, como os he dicho, el Hub de Innovación de Cosmoscape. Y estoy ahora mismo aquí con Manuel y con Juan, mis compañeros de Astroacademy y de Cosmoscape. Entonces, contadme un poco qué es lo que estamos haciendo aquí, qué tipo de tecnología se está testeando y qué se implementará después en el hosting. Bueno, pues primero, para que marquéis un poquito los observatorios de Astrogredos, aquí tenemos de momento cuatro columnas en las que tenemos varios equipos diferentes. Tenemos un Ascar 500 quintuplete, luego tenemos otros dos telescopios, todos son los refractores, con una configuración de Astrofoto. Aquí lo que estamos probando de diferentes maneras, diferentes equipos, diferentes conexiones para hacer Astrofoto. Aparte de eso, también estamos testeando una cosa bastante importante que muchos usuarios están reclamando, que es el tema del ASI y del remoto. Tenemos una pequeña Estrada del 7i, que es una Estrada Tracker pequeñita, que te la puedes llevar al campo para hacer lo que quieras, a la cual tenemos puesto un ASI y ese ASI lo tenemos conectado en remoto. Hemos hecho todas las pruebas, funcionan perfectamente y estamos testeando la vitamina aquí. Y luego también, muy importante, que eso quería decirlo también, vamos a poner una quinta columna en la cual vamos a poner un gran telescopio, vamos, un gran telescopio, un telescopio dentro de nuestras o de estos observatorios, en el cual vamos a hacer ciencia. Vamos a dedicar a hacer fotometría, astrometría, seguimiento de asteroides, de supernovas, etc. Eso básicamente es lo que tenemos aquí en Astrogredos. Aparte que estamos probando todo tipo de dispositivos, todo tipo de conexiones, ingeniería nueva, todo de desarrollo propio, para luego trasladar todo esto a Cosmosky, Valhosti, a la Astroacademia, a todos los proyectos que tenemos en mente. Sí, porque lo interesante de todo esto es que esto es un observatorio físico, tiene su sala de control de telescopios, pero no es necesario estar aquí físicamente controlando el equipo, sino que se ha implementado toda una tecnología de control remoto. De forma que estos equipos que vemos aquí se controlan de forma remota desde casa o desde cualquier lugar. Sí, yo estuve, la última astrofoto que estoy haciendo, la estuve operando desde Berlín, cuando estoy viajando, me conecté con mi iPad y estuve haciendo las fotografías desde aquí. Un operador que esté en Alemania, en Estados Unidos, donde quiera, puede hacer fotografías desde Astrogredos, desde Arenas, desde Guisando, desde Ávila. Muy bien, sí. Y luego, aparte, una plataforma que hemos desarrollado, ¿no? Sí, la clave de todo esto, como dices, Luis, es todo el sistema que tenemos de gobierno de la gestión remota. En principio, la clave está en sistemas redundantes, locales, es decir, cualquier cosa que ocurra por cualquier imprevisto, lo importante es que localmente los sistemas reaccionan de forma independiente. Evidentemente, necesitamos que haya una conexión de una velocidad razonable para poder acceder a ellos remotamente a través de Internet. Y luego, la clave también es el poder disponer de algunas cámaras, además de todos los sistemas de automatismos que tenemos vinculados con los sistemas de calidad del cielo, que hablamos también en uno de nuestros podcasts, con los sistemas de meteo, con sistemas incluso de predicción. Todos esos están integrados en tiempo real y gobiernan todo lo que es la gestión remota de los equipos, ¿no? Algo que me gustaría también contar, y lo habéis visto seguramente también en el vídeo, es que lo importante es tener unos ojos aquí, porque hay una cosa, no todo siempre sale vieja. Entonces, muchas veces nos ocurre que, bueno, cualquier problema a la hora de apagar un equipo, de encenderlo, cualquier problema que hemos tenido con algún driver, con algún automatismo, pues nos encontramos que el telescopio no está donde tiene que estar. Entonces, el hecho de disponer cámaras perfectamente orientadas para poder analizar también esa información y poder reaccionar a cualquier tipo de imprevistos es de gran valor. También comentar que estamos ahora mismo también planteando unos nuevos sistemas de gestión de todo esto. Todo esto está en la nube, es decir, lo importante es que la plataforma, de hecho, uno se abra desde nuestro móvil, podemos abrir, cerrar, pero sí es importante también tener, como digo, esos sistemas redundantes, ¿no? El hecho de poder, por ejemplo, haber visto por aquí, la de Luis, que es parecida a los que ya teníamos aquí en Astrogredos, el poder gobernar, sobre todo, la alimentación. Es uno de los puntos críticos, ¿no? La alimentación de todos los dispositivos y poderlos gestionar doblemente, con el sistema automático de gestión remota y luego dentro del equipo también a través de... Control de los consumos, es muy importante, tenemos controlados los consumos a través de estos equipos, con lo cual no solo controlamos la conectividad, sino que controlamos también el consumo de nuestro equipo, de cada equipo que tenemos en nuestro proyecto, ¿no? En nuestro equipo de astrofoterapia. Correcto. Y luego también una cosa que, bueno, es una decisión que yo creo que hemos tomado, ¿no? Ya prácticamente es, pues, el sistema de automatismo que estamos manejando todos es Nina. La verdad es que hay otros en el mercado, pero la verdad es que el que está dando mayores satisfacciones es Nina. Mayor integración también con todos los accesorios y con todo. La implementación, los scripts que tiene, te permite tener un mayor control de todo tu proceso de astrofotografía. De hecho, ahora estamos trabajando el poder incluso enviar de forma bidireccional, ¿no? Desde todas las sesiones lo hemos contado también, pero lo vamos a mostrar ya más en detalle con los equipos que tenemos aquí y para que podáis también aprender, que es algo interesante, ¿no? Toda la información de Nina, de los automatismos, va a la plataforma también y al revés. El hecho de que también cualquier tipo de incidencia que tengamos en los sistemas de gobierno que tenemos de la plataforma automáticamente también van de forma bidireccional a Nina para que puedan hacerse reacciones y alarmas o alertas en la estrategia de adquisición de astrofotografía. Claro, y además de todo esto, también está el tema de las notificaciones y comunicaciones a través del móvil. Sí, porque esto va más allá de tener el observatorio controlado por cámaras, de a través de Nina saber exactamente lo que está haciendo tu equipo, sino también en un momento dado, tú estás cenando con unos amigos y hay cualquier tipo de incidencia en el observatorio y tú enseguida te enteras a través de notificaciones en tu móvil. Eso es uno de los puntos también de valor, ¿no? Además, lo puedes enviar por otros canales, pero creemos que móvil es algo interesante en concreto. Puedes utilizar WhatsApp o Telegram o cualquier otro tipo de plataforma de mensajería. Incluso puedes hacer, tenemos algunos scripts en test para Discord también, si quisieras, ¿no? Sí. Pondrías gente en un grupo, el poder comunicar todo eso en grupo, pero sí que da mucho valor porque la verdad es que muchas veces no todo sale bien y es de la información. No solo el tema de las notificaciones, por ejemplo, de seguridad, ¿no? De las cámaras que detectan una entrada no deseada, todo esto también está basado también en inteligencia artificial. Nuestras caras las conocen las cámaras, por lo cual cuando viene nuestra cara no te avisa. Por ejemplo, cuando entra un extraño, sí que te avisa, te da una alerta en el móvil. Pero ya no solo las temas de seguridad, por ejemplo, imaginaos que estamos haciendo una sesión de astrofotografía y por lo que sea nuestro equipo no lo controlamos y se vuelve a posición home sin el otro saberlo. Pues la cámara está viendo ese equipo y está, ha de acuerdo que se ha movido ese equipo a posición home llevando una notificación y tú sabes que algo ha pasado, ¿no? Eso también es una cosa importante, una cosa de valor. Y luego tenemos otro tipo de notificaciones que son las meteorológicas también, que son importantísimas. Notificaciones por viento, por destra de nubes, por lluvia, bueno, por lluvia, es absurdo, ¿no? Porque cuando está nublado nadie va bien, ¿no? Pero también tenemos notificaciones por viento, que te manda una notificación cuando el viento supera un parámetro que nosotros le programamos y también con apertura y cierra de techo, por supuesto, ¿no? Luego también estamos haciendo algunas pruebas interesantes con equipos de deshumidificación. Es decir, muchas veces en estos entornos donde el cielo es muy bueno, también la humedad es muy buena. Sobre todo en ciertas épocas del año, ¿no? Entonces lo que estamos trabajando también es ver qué equipos de deshumidificación son buenos para poder también diseñar, pues eso, a través de ciertos parámetros. Oye, cuando esto ocurre y el techo está cerrado, el equipo deshumidificado, etc. Para más de un rango, a partir de ahí se apaga y todo esto está en la plataforma también, ¿no? Que son cosas que van a ir perfectamente diseñadas para que cuando los clientes del hosting tengan cada uno su hosting individual, todos estos sistemas de gestión y de valor añadido para que los equipos estén perfectamente mantenidos y controlados dentro de su hosting, pues van a estar a formar parte de la plataforma. Yo soy más de ordenador portátil o de Mac o lo que sea, ¿no? Pero que también es muy importante que todo esto que hemos estado hablando, todo se puede controlar con una tablet o con un iPad, ¿vale? Con nuestra tablet o con iPad lo podemos controlar todo. Y en el caso del ASI, se puede controlar con un móvil. Solo con un móvil lo podemos controlar, ¿vale? O sea, todo lo que lleve Nina con una tablet, te conectas por escritorio remoto, lo que sea, al Hub AstroGredos, al Innovation Hub de AstroGredos y lo manejas todo con una tablet, ¿vale? O sea, eso es un avance enorme. Y porque desde tu hotel, cuando estás de viaje, te estás haciendo fotografías o lo que sea. Muy cómodo. Muy cómodo. Bueno, y yo también, hay una cosa que creo que considero que es muy importante también para cualquier persona que se esté planteando instalar su equipo de forma fija en un hosting de telescopios, que es el tema del soporte técnico. Es decir, yo estoy a 500 kilómetros de distancia o a 1.000 kilómetros de distancia o incluso vivo en otro país y de repente tengo una incidencia con el equipo. Un aparato que ha dejado de funcionar, cualquier tipo de problema. ¿Esto de qué manera se está solucionando en un hosting? Al igual que nosotros tenemos este Innovation Hub, este laboratorio de pruebas de AstroGredos, esto es el laboratorio de Cosmoscape, del Cosme Cosmoscape, ¿no? Todo lo que estamos probando aquí lo vamos a tener allí, en la vida oficial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos un soporte técnico continuo. O sea, yo vivo aquí. Entonces, aparte de la gente que tenemos pensado formar también para que ocurra esto. No solo yo, sino cuando yo no esté, por ejemplo, en vacaciones, habrá gente que esté formada, que pueda tener, que formaremos nosotros para que pueda venir a hacer el soporte. Es decir, este equipo se para, no sé, se desconfigura, no sé cuánto, o soporte, por favor, o email, por favor, no ha pasado esto, no sé cuánto, pues automáticamente bajaría el soporte técnico y lo arreglaría, ¿no? La cabeza también es tener un sistema que permita hacer esto de forma ordenada, donde cada cliente tendrá sus equipos perfectamente trazados, tendrán todos los sistemas detallados y cualquier tipo de incidencia será atendido, ¿no? Pero es una práctica habitual y es lo que vamos a diseñar nosotros también para ofrecerse al cliente porque es un servicio integral. Claro. Bueno, hemos hablado del tema del ASIER en remoto, así que yo creo que también es un tema súper interesante, que mucha gente puede estar interesada en eso, así que vamos a pasar al equipo que tenemos con el ASIER conectado de forma remota y vamos a enseñarlo. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos ante el equipo de pruebas que estamos utilizando controlado de forma remota con ASIER. El equipo que tenemos aquí está compuesto por una Star Adventurer GTI, es esta de aquí, es una montura muy, muy pequeña, una montura que de hecho se vende como montura portátil para llevar de viaje, un telescopio Skywatcher ED72 y como podéis ver tenemos aquí colocado un dispositivo ZW ASIER PRO, porque este sistema que os vamos a enseñar es compatible tanto con ASIER PRO como con cualquier versión de ASIER PLUS, ¿verdad? Sí, este sistema que estamos aquí testando tiene una doble funcionalidad. En este caso está sirviendo para ser gestionado en remoto, de hecho aquí está el cordón umbilical que le une con el mundo, que es esta conexión de red que es lo que permite gestionar, no solamente la dirección ASIER, sino todo lo que es el sistema de encendido y apagado a través de la plataforma de Cosmoscape. A partir de ahí también tenemos la versión que es similar desde el punto de vista de diseño, pero lo que no es necesario es que esté en un observatorio, sino que sería un sistema portátil, pero desatendido, es decir, la posibilidad, lo que tú presentaste en el vídeo, de la terraza o de tu casa, o que tienes una finca y que dejas el equipo en una zona haciendo captura de imágenes y que a través, en este caso, a través de internet, lo está gestionando calentito desde tu iPad o desde tu teléfono móvil. Son los dos modelos. Un observatorio en la palma de tu mano. Tal cual, tal cual. Efectivamente, porque si vais al canal de YouTube de Natural Portraits, veréis que hay algunos vídeos en los que yo controlo de forma remota mi equipo astrofotográfico, en la azotea del edificio donde vivo, y yo lo controlo desde abajo, desde mi casa, con un sistema piloto que hemos estado testeando para poder implementar esto. Y es que la gran ventaja de esto es que no solamente nos permite, en este caso, montar un equipo en remoto, en un observatorio controlado por ASIER, sino que además se trata también del sistema que estamos desarrollando dentro del Cosmoscape para poder controlar el equipo en cualquier parte del mundo, a través de un sistema remoto portátil. Eso es. La verdad es que, a veces cuando lo hemos comentado, un equipo como ASIER, en un observatorio, el valor que da, porque hablábamos también de que estamos estandarizando el uso de NINA, por todas las capacidades que tiene. Hay muchas capacidades que tiene NINA que evidentemente no están en una ASIER. Pero sí que es verdad que hay una de ellas que es imbatible, que lo hemos hablado también, que es la velocidad o la curva de aprendizaje. Son equipos. Este dispositivo, ya lo sabéis, es muy sencillo. Entonces, hay gente que puede plantearse tener un equipo sencillo en un observatorio remoto, este es un caso pequeño, para disfrutar de la estofotografía sin ninguna complicación. Pues sí, la verdad es que sí. Eso es algo que es perfectamente... Sí, ahora vas a aprender como un equipo manejable, portátil, pequeño, vas a aprender, lo vas a tener en un observatorio, entre la tranquilidad de tu casa, te vas a aficionar, vas a... La curva de aprendizaje es exponencial, como ya veréis, y al final vas a decir, joder, pues esta es mi afición y quiero mejorar. Entonces, eso es fundamental. Tienes muchísimas horas disponibles para hacer captura de esta foto y disfrutar de ello. Y no es como cogerte esto, salir al campo, que se te haya perdido un cable, o que te jale en el campo y te vengas en tu sesión de fotos aquí, no, aquí estás en tu casa, nos vales más cómodo, se arregne mejor, más rápido. Pero yo creo que también la gran ventaja que aporta esto es que aquellas personas que tienen el equipo, que lo controlan con Asier y que van al campo, en el momento que deciden, oye, ya no me apetece salir por la noche, pasar frío, ya sea por... Eso al menos. Ya sea por el sistema portátil, el sistema remoto portátil, o el sistema remoto directamente desde hosting, simplemente con el equipo que ya tienen y con Asier, ya podrían implementarlo directamente. Exactamente. Claro, claro. Sin pagar un pedo, ¿no? Pues tenerlo, el equipo remoto en el campo, o en tu azotea, perdón, o tener el equipo remoto en el hosting. Efectivamente. En Cosmoscape es lo que hacemos, o sea, estamos haciendo la ingeniería, acogemos, desarrollando tanto las dos cosas, simplemente que acoger esto en el hosting, o hacer el tema de la ingeniería para que tú puedas trabajar desde tu azotea. Efectivamente. Bueno, pues esta es la tecnología que se está testeando dentro del Observatorio Astrogredos, este observatorio de pruebas que hemos estado viendo, y esto es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, pues esto es lo que se hace en este observatorio, el Observatorio Astrogredos, a las faldas de la Sierra de Gredos, reserva Starlight y uno de los mejores cielos nocturnos de España. Tecnología de vanguardia para implementar en un observatorio particular, si por ejemplo tienes un observatorio que quieras instalar en tu casa y tecnología que se implementará en el hosting de telescopios de Cosmoscape que estará disponible en breve. En definitiva, tecnología que te aporta las mejores garantías durante tus sesiones de astrofotografía en remoto.